¡Suscríbete al canal! 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 es dos. Bueno, viene otra más. Son tres iguales. Viene tres. Vamos a medírsela. Vean qué bonitas se ven estas sandalias. Oh my gosh, me encantan estas. Qué bonitas, vean eso. Estas están bien bonitas. Veanla hoy cómo viene. Creo que se va a quedar con estas sandalias puestas. Me encantaron. Oh my gosh. Creo que estos van a ser mis zapatos favoritos del día. O bueno, de esta bolsita. Vamos a ponerlos acá. Y bueno, falta una más. Esto lo voy a poner aquí a un lado. Vienen los dos. Vienen estos, que son así, también como tipo enfermera. Son así. Como tipo lolita. Esos zapatos yo los conozco como lolitas. No sé si ustedes los conozcan así también. A ver, viene el otro. Ni viene el otro, creo. Ah no, así yo los conozco como los zapatos lolitas. Déjenme saber ustedes si los conocen así también o no. A ver aquí. Viene, bueno, vamos con estos, que están más fácil. Vean estos qué bonitos. Estos ya me han salido en varios colores. De hecho, creo que casi en todos los tonos me han salido. Y están bien bonitos. Me gustan mucho. Me gustó mucho ese estilo. Vienen estos, que son como tipo wedges. Y traen la B de Barbie acá. Vamos a medírselas igual en Mitch. Vean qué bonitos. Vean eso. Oh, ahí lo dice. Esos están muy padres. Oh, ahí yo tiré. Por levantar uno tiré todo. Vamos a ponerlos así. Esta no importa. todavía nos faltan muchísimos más. No quiero revolverlos. Ok. Seguimos. Viene estos, pero creo que son diferentes. Ahorita vamos a ponerlo así. Acá está otro. A ver, este es de este. Y este, este, este. Sí. Ok. Por fin le atiné. Vean, son muy similares, pero no son iguales. Bueno, para empezar, estos tienen aquí esta parte de piquitos también. O sea, son así como estelero. Y, pero esta parte la tienen así en pico. Y son un poquito más oscuros. Tienen mucho brillo, muy bonitos. Wow, tengo que medírselos a veces. No, vamos a medírselos esta vez a Sam. A ver, ¿sí te quedan Sam? Sí. Sam sí es la cenicienta. Vean. Son así y tienen como tipo pico acá enfrente. Eso viene siendo estos. Y este otro son, tienen como redonda la parte de enfrente. Ay, no puedo. A ver, ahí está. Vean. Y estos son como más como azules. Aquí son como más como aqua. Vean la diferencia de colores. Estos son más como más oscuros y estos son más claritos. Y estos, esta parte la tienen redondita. Esa es la diferencia. Y vienen otros flats. Qué padre. Esos les digo que me gustaron muchísimo. Creo que padre que me salieron otros y nada más son en otro tono. Voy a levantar la cámara para que me vayan viendo mejor. Vienen estos que son así también como estos mismos, pero son como perlados. Como un azulito perlado. Estos también son como tipo perlado. No sé si ven el otro. No lo veo. Así aquí están. Estos qué bonitos están. Estos me encantaron. A ver. Mech regresa. Mech está modelando todos los zapatos el día de hoy. Vean qué bonitos están estos. Estos están súper lindos. Oh my gosh. I love this. Me encantan, me encantan, me encantan. Se ven súper metálicos, pero son este como como plateados. Plateados, no plateados. Ah, perlados. Es un azul aperlado. Qué bonitos. Vienen estos que son así de plataforma. De súper plataforma. Muy bonitos también. Bien. Acá está el otro. A ver. No, creo que no son iguales esos dos. No, no son iguales. Vean. Vean el color. Vean. Son diferentes colores. Ok. So este vamos a separarlos. Acá está otro. Sí. Este es el de este. Y vendrá el otro. No lo veo. Sí. Acá está. Es este. Sí. Ahí está. Vean. Ya teniéndolos así creo que se alcanzan a ver la diferencia de color. Estos son más. Unos son más claritos que los otros. Los voy a hacer para que los vean. Vean. Estos son más claritos que estos. No se alcanzan a ver. A lo mejor los puse al revés. No sé cómo los estoy tomando la cámara. Pero son de diferente color. Son tan parecidos a los colores que me... Es bien difícil. Bien difícil este darme cuenta. Y bueno. Este son iguales pero obviamente en un color más... Más oscuro. Vienen estos que son así como de rectángulo. Tapón de rectángulo. Y son así tipo sandalia. Y bueno aquí está el otro. Vienen estos que son como los brillosos. Como estos. Nada más que en un azul más oscuro. Y vienen estos que cierran de acá a la parte de arriba. Cierran así y son abiertos. Estos ya están muy bonitos. A ver. Sí. Sí viene el otro. Acá está. Vienen unos tenis. Sí. Vean. Estos son tipo tenis. Tenis altos. Vienen estos. A ver. ¿Viene el otro? No lo veo. Creo que no. Estos. Ok. Aquí vienen estos que vienen siendo como estos. Voy a acercarlos hacia acá. Y son estos. Son igualitos a estos. Nada más que en otro color. En otro azul. Y estos también son muy padres. Estos vienen siendo como estos. Les voy a quitar estos de aquí. Los ponemos hacia acá. Porque este y estos son iguales. Vean. ¡Qué padrísimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se cayeron todos! ¡No! ¡Por qué se caen! Es tan difícil. Cuando se me cae uno, luego se caen todos. No, no, no. ¡Ya no se caigan! ¡Ya no se caigan! Ya no se caigan. Quiero que se vean bonitos. Quiero que estén acomodados. Ténganme paciencia. Ténganme paciencia porque se me caen todos. A ver. Vienen estos que son... Bueno, los voy a poner aquí porque si no se van a seguir cayendo todos. Pero estos son iguales a estos o iguales a estos de aquí. Y nada más en igual, en otro tono de azul. Me encanta que vienen tantos. Y todos son diferentes. Sinceramente cuando yo los vi pensé que eran iguales. Yo dije, no, todos son iguales. Pero no, son diferentes. Y vean. Vienen estos que son así. Traen como si fuera una cadenita aquí. Y son como cuadraditos de aquí de esta parte. Estos están lindos. ¡Ay! Estos qué bonitos. Vean. Estos vienen siendo como... Tienen un agujerito aquí. A ver si lo puedo cerrar. A ver dónde es. No, creo que no voy a poder. Ah, sí. Ahí está. Vean. Traen una florecita en la parte de aquí. Son como unas sandalias. Y en esta parte también traen florecitas. Espero que se alcance a ver. A ver, camarita. ¡Empoca, por favor! Creo que ahí está. Vean. Estos traen como un diseño de flores aquí. Y luego traen una flor acá. Son como unas sandalias. ¡Qué bonitas están esas! Voy a ponerlos aquí. Con mucho cuidado. ¿Por qué no metí lo demás? Y si viene el otro. Ay, qué bueno. Sí viene el otro. Yo dije, está bien bonito. Ni siquiera me había fijado si venía el otro. No lo puedo. Ok. Listo. Ahí está. Vean qué bonitos. Ahí está. Y este no trae par. Y este no trae par. Y estos sí traen par. Estos son como verdes. Estos ni siquiera son azules. Bueno, a lo mejor sí. Son como de este otro. Son entre... Sí, creo que estos son verdes. Yo no los veo azules. Pero venían en esta bolsa. Pero venían, esta traen la B de Barbie. Y vamos a ver cómo le quedan a Sam. Vean qué bonitos. Vienen así. Súper bien. Eso los ponemos aquí. Y sí. Esos fueron todos los que salieron. Voy a mover la cámara. Para que los puedan ver. Para que los puedan ver, no ver. Vean qué bonitos. Los únicos que no trajeron par son este, este y este. Que de hecho, este perfectamente combina con esos. Así que este ni que se me pierda. Porque si me pierdo uno de esos, ya tengo uno replacement. Pero yo creo que de todos en esta ocasión, sí. Definitivamente mis favoritas fueron las sandalias. Esas me encantaron esas sandalias. Me gustaron mucho estos de aquí. Los que tienen brillo. Y me encantaron esas botas. Esas están bien padres. Entonces, les digo, a pesar de que están un poco grandes para las Barbies. Pero están bien bonitas. Me gustan. Me gustó mucho el diseño. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue tu favorito. Nos vemos en el siguiente color. Bye, mis hermosos. Y no olviden que en la cajita de información estoy dejando los links a los diferentes videos. De los diferentes colores de zapatos. Bye.